Manuel Antonio es sin lugar a dudas uno de los lugares favoritos para conocer cuando se visita Costa Rica. El parque nacional, las playas, los animales y todas las actividades de aventura que existen en la zona hacen que sea un lugar muy atractivo para los turistas. Y dada la gran cantidad de información turística que hay en este lugar es a veces un poco confuso saber qué vale la pena hacer y qué no. Pero para suerte de ustedes, yo desde que tengo memoria he visitado a este lugar y en este vídeo les voy a dar algunos de mis mejores consejos para visitar Manuel Antonio. Comenzando con la visita al parque nacional Manuel Antonio, como primer consejo les podría recomendar no utilizar el carro para llegar al parque y tratar de ir en bus público, ya que el costo del parqueo suele llegar a ser un poco caro después de varias horas de estar visitando el parque y el bus público generalmente recorre toda la ruta del centro de Gepus por la montaña de Manuel Antonio hasta llegar hacia el parque nacional. En la entrada al parque hoy en día anda alrededor de los 18 dólares para extranjeros, para nacionales es normalmente un poco más económico. Les recomiendo llegar tempranos, primero para evitar tumultos de gente, segundo por el clima ya que entre más temprano hay menos probabilidad de que lleguen las lluvias y tercero porque el parque tiene senderos bastante largos por los cuales requiere unos cierto tiempo para llegar a conocerlos todos. Una vez pasando la entrada principal van a estar caminando por el sendero elevado y manglar. Por este sendero van a encontrar otras rutas pero les recomiendo mantenerse sobre este principal para conocer primero las partes más interesantes del parque y al final si tienen tiempo poder conocer el resto que no vieron al principio. Siguiendo el sendero del manglar van a llegar hasta la playa de Espadilla Sur. Esta zona de varias playas queda en el parque, sin duda es muy bonita pero no es la mejor. Así que después de tomarse algunas fotos y disfrutar un poco del paisaje les recomiendo seguir por el sendero que va a la orilla de esa playa hasta llegar a la intersección del sendero entre Punta Catedral y playa Manuel Antonio. Ahí dependiendo de lo que quieren hacer, si gustan primero tomar un poco de sol y disfrutar del mar, entonces pueden irse directo a playa Manuel Antonio que es la playa más bonita que hay en el parque. Pero si quieren seguir un poco más sobre la naturaleza y conocer más del parque les recomiendo tomar el sendero Punta Catedral. Este sendero lo que hace es dar una vuelta sobre la montaña y hay un par de miradores muy bonitos para disfrutar de buenas vistas y tomarse excelentes fotos. Una vez de vuelta en playa Manuel Antonio pueden seguir por el sendero que va a la orilla de la playa que va en ruta a los demás senderos que hay en el parque. Tanto las caminatas por los senderos así como en las playas van a poder encontrarse de cualquier cantidad de animales sin duda. Siguiendo el sendero de playa Manuel Antonio van a llegar hasta el sendero de playa Las Gemelas. Esta pequeña playa también es muy bonita de disfrutar y ahí pueden luego seguir hacia el sendero de Puerto Escondido. El sendero Puerto Escondido tiene dos zonas, una que va a ser el mirador de Puerto Escondido que es la parte más alta de la montaña. Les recomiendo ir a visitar ese ya que es una de las mejores vistas que hay del parque. Generalmente si ya visitaron las playas y conocieron los senderos ya habrán pasado varias horas en el parque y ya se ha tiempo de regresar así que por ahí van a poder regresar por el sendero del Perezoso que si tienen suerte seguro se van a tocar con algunos de estos animales si no lo vieron ya antes. Ahora si lo que quieren es seguir disfrutando de la playa sin necesidad de estar yendo al parque y dándose largas caminatas está la opción de ir a playa de espadilla. Esta es la playa pública que hay a la par del parque Manuel Antonio y sin duda ahí pueden disfrutar de varias actividades como hacer para sailing, surf, o simplemente estar caminando por la playa durante el atardecer. También existen otras playas en la cercanidad de Manuel Antonio, una de las mejores que les puedo recomendar se llama Playa Bizanz. Para llegar a esta playa tienen que tomar la ruta que va hacia el hotel El Parador. Si van en carro van a tener que dejarlo en la orilla de la calle ya que no hay una ruta de acceso directo hasta la playa. Sino que desde la calle van a tener que caminar a través de un poco de la montaña unos 15 minutos más o menos para llegar a esta playa. Ahora si ya están cansados de estar llevando sol y estar en la playa y lo que buscan es un poco más de aventura, pues Manuel Antonio está lleno de opciones para eso también. El canopy viene siendo una de las mejores opciones que les puedo recomendar. Otra buena opción es hacer rafting. El Mi nombre está una de las cosas más difíciles de hacer. Ahora si lo que gustan es seguir estando en el mar, también están opciones como hacer un tour en catamarán y ahí sin duda es un día de diversión y aventura. Luego de un día de playas y aventuras, si lo que buscan es disfrutar de una buena vista de Manuel Antonio, les recomiendo ir a tomarse algo al Hotel Mariposa, ahí sin duda disfruta una de las mejores vistas que hay en la zona. También si lo que buscan es un buen lugar para disfrutar de atardeceres y tomarse una piña colada, les recomiendo visitar Ronnie's Place. El centro de Kepos también viene a ser una buena opción que se puede aprovechar para ir a hacer algunas compras o ir a darse una caminata por el malecón hasta llegar a la marina. Aquí en la marina hay restaurantes y heladerías y de vez en cuando hay eventos que uno puede ir a disfrutar. ¡Gracias! 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 Siguiendo esa calle que va hacia la marina, pero más es al sur, pueden llegar hasta un lugar que se llama el paradero turístico Naomi. Que este viene siendo un lugar más conocido por los locales que por los turistas, pero yo creo que vale la pena ir a darse una vuelta y conocer un poco más de la zona y disfrutar de buenos atardeceres también. Hay muchos otros lugares que también vale la pena visitar en la cercanía de Manuel Antonio. Si gusta saber más al respecto háganmelo saber en los comentarios de este video. Si les gustó el video les agradezco el like y suscríbanse al canal para conocer más lugares de Costa Rica. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!